El presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, ha entendido como una exageración la polémica iniciada por la Fundación César Manrique sobre los carteles del Geoparque por una razón fundamental. Tiene informes favorables de todos los departamentos sectoriales que debe tenerlo. Donde radica el problema, según él, es en la proliferación de cartelería en las zonas urbanas y turísticas, donde los ayuntamientos tienen competencia y no actúan. De hecho, la Oficina de la Reserva de la Biosfera ha elaborado un estudio que tiene claros los pasos a dar. Que bastaría con la aplicación de las ordenanzas que hoy existen para que se corrigiera de alguna forma este impacto tan brutal que están teniendo zonas industriales, por ejemplo, de Arrecife o de San Bartolomé. Por esta razón, Sánchez cree que la Fundación César Manrique ha actuado con fines políticos. Yo creo que eso se puede estudiar y reconsiderar, pero no sacar las cosas de madre como se va a tener que sacar con fines evidentemente de ataques políticos a los que ya estoy acostumbrado en cada una de mis campañas, dicho sea de paso. En cuanto a la Comisión de Investigación de Canal y Gestión, Sánchez cree que ha quedado demostrada su ineficacia, porque no han acudido ninguno de los que han sido invitados. Entre ellos, dice que es paradójico que no haya ido ni la líder socialista Dolores Corujo, ya que... De que la pidió el Partido Socialista, la Comisión de Investigación, de que ella participó de todo el proceso, casi tanto como yo, o como mínimo como yo. El presidente dice que también ha quedado claro que el visto bueno a la propuesta de Benjamín Perdomo para desbloquear el órgano medioambiental demuestra que él es un líder dialogante. Al primer intento lo ha conseguido. Lo que ocurre es que la oposición me ha negado el diálogo y la mayor precisamente para acusarme de incapacidad de dialogar. Sánchez llama a reflexionar sobre el hecho de que él sea el único cabeza de lista que repita en los próximos comicios, ya que el resto de las informaciones representadas en el plenario del Cabildo van a cambiar sus candidatos. ¡Gracias!